¿Exámenes en un minuto? Pues no, es imposible porque un puto examen no dura un minuto, sino que dura una puta hora, una hora y media, dos horas, o hasta cuatro putas horas. Y todo esto no es nada comparable con lo que te puedes pasar estudiando y con la nota que puedes llegar a sacar. Porque quizás te pasas ocho horas estudiando un examen en total, y luego llegas al puto examen y te encuentras preguntas que no tienen nada que ver con lo que tú te has estudiado. Y ya no hablemos del típico profesor que al acabar un tema dice pues mira, mañana tienes el control y tú te quedas pensando me cago en tu madre. Y ya no hablemos de los exámenes de matemáticas cuando tú acabas el control y vas a preguntarle a tus compañeros a ver si coinciden tus mismas respuestas con las suyas y no coincide ninguna y tú te quedas con una cara de mierda. O a lo mejor tú has estudiado un examen perfectamente, vas al día del examen, coges el examen, lo empiezas a leer y dices ¿Qué puta mierda es esto? No entiendo ni la pregunta 1, ni la 2, ni la 3, ni la 4, ni la 5, ni la 6, ni la 7. Estoy jodido. Y si empiezo a hablar de las semanas de exámenes estas de mierda que nos ponen a todo el mundo con globales, vamos, morimos todos. Porque llega el fin de semana y nos ponemos a estudiar como putos gilipollas en vez de estar aprovechando nuestro tiempo libre. Pero vamos, que luego llega el lunes y nos ponen más exámenes y más y más y más. Y nosotros, pues la verdad es que nos da la sensación de pegarnos un puto tiro en la cabeza que a lo mejor quizás estamos más tranquilos en la tumba. Y luego, cuando tienes muchos exámenes y le vas a preguntar al profesor si lo puede cambiar, pues el muy hijo de... no la cambia y te dice la típica Yo cuando era joven también tuve esta sensación y tuve que estudiar. ¿Y tú te quedas? ¿Será hijo de... que tuvo que estudiar? Si antes eran otros tiempos, antes no tenían tantos exámenes como ahora. ¿Será cabrón? Y realmente luego, después de estar todos los meses estudiando, llega el verano y ¿qué? ¿Te haces el vago? Sí, pero ¿estudiar para qué cojones? ¿Para hacer el vago en verano? ¿Por qué no sirve para nada más? ¿Por qué luego pasas de curso y la nota que has sacado en el anterior curso realmente no cuenta para totalmente nada hasta que llegas a un cierto curso que sí que cuenta problemas? ¿Para qué cuenta? Para nada, no cuenta para nada. Y luego, ¿qué pasa? Que acabas el bachiller, acabas la universidad, te graduas y en el momento que tienes que buscar un trabajo, ¿qué pasa? Pues que no encuentras trabajo porque así es España. Así es España. Estudias todo el rato como un puto matado para luego no encontrar trabajo. ¡Bravo! ¡Bravo España! ¡Así va España! ¡Bravo! Luego, los políticos se quejan de que los alumnos, cuando acaban de formarse, se van a otros países. Pues claro que se van a otros países. Pensad un poco, si aquí no hay trabajo por temas de corrupción, pues normal que se van a otros países. ¡Hombre! ¡Normal! ¡Cabrones! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!